En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en el seno de su hogar han venido con gozo el nacimiento de sus hijas y con gozo vienen hoy a la Iglesia a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los presentes nos anhelamos porque se va a presentar el número de los bautizados en presa. Dispongámonos a participar activamente en esta celebración. ¿Qué nombre han elegido para sus hijos? ¿Y qué es lo que hoy piden a la Iglesia para sus hijos? A través del bautismo. ¿Y saben que hay un hermano que al pedir el bautismo para sus hijas, ustedes están comprometiendo delante de Dios para educarlas en la fe? ¿Y ustedes como padrinos, madrinas, están dispuestos a ayudar en esta tarea de educar creciadamente a estas niñas? ¿Sí? Hubiera apoyado su nombre de ustedes, aceptamos a estas niñas para que reciban el sacramento del bautismo. Y el señal de esta aceptación les voy a marcar con la señal de la cruz en la frente. Los papás y luego los padrinos también le van a hacer la señal de la cruz. Tengan frente a sus hijas, a sus hijas. ¡Gracias! 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 Tomen asiento por favor, vamos a escuchar la liturgia de la palabra. Lectura de la profecía del Seguio. me vino esta palabra del Señor lo recorreré entre las naciones lo romperé de todos los países y los llevaré a su tierra de eso haré sobre ustedes una cuapura que les purificará de todas sus inmunicias y no de todas les he purificado y les daré un corazón nuevo y les impundiré un espíritu nuevo arrancaré de su cara el corazón de piedra y les daré un corazón de carne les impundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos y habitarán en la tierra que di a sus padres ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Palabra de Dios y alabamos Señor a cada estrofa del salmo todos respondemos el Señor es mi pastor nada me falta todo el Señor es mi pastor nada me falta el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recusar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas todos el Señor es mi pastor nada me falta me guía por sendero me guía por sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temor porque tú vas conmigo y tu barra y tu callador meso ciego todo todo el Señor es mi pastor nada me falta tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años interno todo el Señor es mi pastor y el Señor es mi pastor aleluya aleluya el Señor esté con todos ustedes con tu espíritu proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo había un parecido llamado hijo de un magistrado Murillo este fue a ver estos de noche que vino Ravín sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él Jesús le contestó te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le pregunta ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó te lo aseguro el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ponen así queridos hermanos la transmisión de la vida es la visión que los esposos cumplen precisamente como ayuda la creación por la fecundidad de los padres Dios en la vida nuevos hijos por eso celebramos este santamente lo último que es el nuevo nacimiento pero aparte de la responsabilidad responsabilidad inherente que significa traer a la vida a ellos que es preocuparse su alimentación su vestimenta su educación todo lo que sea que se sabe casi en todo viene una vida de fe la responsabilidad de educarnos en la fe transmitimos la vida en el bautismo y por el bautismo transmitimos la fe es la tarea de los papás y de los padrinos en las manos por eso creo que es importante que nosotros los hermanos los que ya estamos bautizados en esta celebración recordemos lo que es el bautismo ¿para qué? para vivir porque el bautismo no es solamente el día que nos han echado a la cabeza el bautismo es el inicio de la vida de Cristo por eso cuando el Señor le dice en el Poder hay que nacer de nuevo están diciendo eso para entrar en el reino de Dios tienes que nacer del agua en el Espíritu recibir el bautismo para que tú así puedas entrar en la vida y entonces recordar nuestro bautismo si te fijas hermanos recordar que cuando hemos sido bautizados nosotros hemos recibido esta gracia ¿y cuál es la gracia? pues en el ser los elementos los libros del sacramento nos lo recuerdan por el agua nosotros hemos recibido que la vida muera pero antes de recibir esta vida en la edad hemos renunciado al mar el apóstol San Pablo dice morimos al pecado somos regenerados en Cristo en el valladón que es mal para renacer a la vida morir al pecado regenerar y vivir la vida eso es la primera cosa y el signo del agua es el signo entonces eso que cada uno siempre presenta el segundo signo queridos un lado es el que está dentro de este vestigio el santo crisma ¿qué es el santo crisma? es un santo consagrado y por el cual una persona es surgida con este crisma el signo de que Dios le ha elegido para una tarea esencial fundamental en Cristo todos los baptizados hemos sido unidos con el santo Cristo y por esta unión hemos recibido el Espíritu Santo y la triple fusión de ser sacerdotes profetas y reyes en medio del pueblo sacerdotes ser parte del pueblo sacerdotal y la iglesia por lo tanto tener una activa participación que tenga de la iglesia somos profetas porque todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es lo que nosotros también tenemos que compartir con los hombres anunciar lo bueno lo misericordioso que Dios ha sido por cada uno de nosotros y somos reyes ¿por qué? porque estamos llamados a vivir en la unidad de la fe con nosotros somos familia de Dios y somos responsables los unos de los otros ¿para qué se vive un reto? para que vivas al pueblo por términos de bienestar y progreso para que se preocupe en la vida somos familia de Dios no es una carrera no es una competencia quien llega primero es caminar preocupados los unos con nosotros para que salgan toda la salvación el tercer signo la luz pero no es cualquier luz es la luz de Jesucristo resucitado ¿si? el que ha vencido a la muerte el que ha vencido al pecado y en él nosotros también pues participamos de esta victoria nosotros queridos hermanos creemos en Dios vivo no es Dios muerto Jesucristo ha muerto pero ha resucitado ha vencido a la muerte y con él nosotros también podemos vencer al pecado podemos vencer al pecado y de eso tenemos que dar testimonio puesto en nuestras vidas ¿no? y el último signo es la vestidura blanca ¿qué significa la vestidura blanca no es tanto pureza porque en el agua nos ha pulido la vestidura blanca es signo de pertenencia ¿si? usamos la vestidura blanca en el antiguo para decir que le pertenecemos desde el día de nuestro bautismo le pertenecemos al Señor ¿si? el signo pertenece entonces queridos hermanos vamos a reiterar nuestra vida nuestras acciones tienen que dar testimonio del bautismo y de la fe que no no podemos andar por la vida entre comillas ¿no? haciendo el mal y diciendo que somos creyentes no es pues lógico ¿si? si nosotros nos cantamos digamos así decir nos enorgullecemos de ser bautizados cristianos católicos nuestra vida nuestras acciones no solo nuestras palabras nuestra vida y nuestras acciones tienen que dar destino de eso ¿si? vivir en el amor la verdad la justicia es lo que manejó y está la fe que hemos decidido nos ponemos en tiempo queridos hermanos oremos ahora por estas niñas que van a ser bautizadas por sus padres por sus padrinos y por todo el pueblo santo a cada oración todos respondemos te lo pedimos Señor todos te lo pedimos Señor por estas niñas para que al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo alcancen nueva vida y por el bautismo se incorpore en su santo iglesia oremos 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 recemos para que el bautismo haga de ellas fieles discípulas de Cristo que den testimonio del Evangelio en el mundo oremos para que ellas a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos oremos por sus padres por sus padrinos para que sean ejemplo de fe viva para estas niñas oremos y para que Dios renueve todos nosotros la gracia del bautismo oré las dos niñas que se ponen aquí al frente por favor Dios todo poderoso y eterno que has enviado a tu hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás Espíritu del Magno y llevarnos así atacados con las tinieblas al reino al reino de tu luz admirada te pedimos que estas niñas lavadas del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habita en ellas por Cristo nuestro Señor amén amén queridos hermanos queridos padrinos en el sacramento del bautismo estas niñas que ustedes han presentado de iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu una vida nueva que son el regalo de Dios ustedes tienen que esforzarse pues para educarlas en la fe de tal manera que esta vida divina que Dios les va a regalar que de libre el pecado y crece en ellas de día en día así pues si están dispuestos a aceptar esta obligación y recordando su propio bautismo les pido que a nombre de ellas renuncien al pecado y confiesen su fe en la cual van a ser bautizadas por tanto les pregunto Padre ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? si renuncian ¿renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecador? si renuncian ¿renuncian a Satanás Padre y príncipe del pecado? si renuncian y ahora vamos a profesar nuestra fe de igual manera les pregunto hermano ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? si renuncian ¿creen en Jesucristo cinco hijos en el Espíritu Santo que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? si renuncian creen creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna esta es la fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro Amén queridos papás padrinos madrinas quieren que estas niñas que hoy han presentado a la Iglesia sean pautizadas en esta fe que hemos acabado de profesar muy bien vamos entonces ahora a proceder albao hasta el tercer los padrinos madrinos pasamos pasamos Amén. Y ahora yo me voy a acercar a donde están ellas y les voy a ungir con el Santo Cristo. Amén. 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 Tú le vas a entregar la vela, el Padrín, y el cindado del sillo, por favor. Le vas a entregar, haciendo la vela constante, recibe la luz de Cristo. Amén. Y se recibe la luz de Cristo. Le vas a entregar, recibe la luz de Cristo. Muy bien, queridos hermanos, estas niñas ya están favorizadas y han recibido la fe de Cristo Jesús. Esa vela encendida que viene en sus manos es signo de esta fe que han recibido. Pero si a ellas le desventudas de soplar, se apaga, ¿cierto? Para que no pase eso, no hay que tapar la boca en ese caso, ¿no? Hay que cuidar esa vela encendida que es signo de la fe que es la misión que ustedes quieren. No cuidar la vida, sino cuidar la fe que han recibido estas veces, ¿sí? Y hay que hacer crecer esa fe en la vida de Dios. Que el Señor les ayude a cumplir esta misión. Les damos un fuerte aplauso. Y ahora, queridos hermanos, nos vamos a encomendar a ellas, al amor de Dios nuestro Padre, y lo hacemos rezando juntos la oración que el mismo Señor Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu don. Venga a nosotros tu Rey, hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la sensación, y líbranos del mal. Amén. Que a María Santísima, nuestra Madre, también comentamos la vida de estas niñas. Dios te salve María, nena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios te sienta sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, hermanos, hemos terminado esta celebración. Podemos ir en paz. De muchas gracias a Dios. Felicidades, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos acompaña. Muchas gracias. Felicidades, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Felicidades, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Felicidades, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.